Belén Esteban no puede contenerse enterarse de que el cáncer de Jesulín de Ubrique había hecho metástasis. Belén Esteban una vez más le ha lanzado una puya a Jesulín de Ubrique, criticándole al torero la actitud asumida hacia sus hijas. Instalada en la casa de Guadalix de la Sierra, ante su participación en Secret Story, Belén Esteban ha intervenido en la emisión de este miércoles de Sálvame. A través de una llamada desde el programa en el que trabaja como colaboradora la han conectado en directo con el Rieleti y para que la tertuliana pudiera comentar algunas de las noticias más sonadas del día. Durante su intervención, la de Paracuellos de Jarama se ha topado con un tema, para ella neurálgico, que como era de esperarse, no le ha hecho mucha gracia, pues se trataba del padre de su hija Andrea Janeiro, Jesulín de Ubrique. Y es que con motivo de la presentación de la segunda temporada de El Desafío en Antena 3, programa en el que participa como concursante, el marido de María José Campanario se ha trasladado a la ciudad de Madrid, pues el estreno del referido programa será el próximo viernes. María Patiño le informaba a Belén Esteban sobre la estancia de Jesulín de Ubrique en Madrid. La presentadora María Patiño le ha informado a Belén Esteban sobre la visita del torero a la capital española, y por supuesto ha querido conocer las impresiones de su compañera tertuliana en relación a que si el aludido no llamara a sus hijas, Andrea y Julia Janeiro, durante su estancia en Madrid. Como sabemos, Belén Esteban se encuentra en la casa de Secret Story, y por lo tanto, está desconectada de lo que ocurre afuera, de modo que la colaboradora no era conocedora de que el padre de su hija se encontraba en Madrid, y se ha enterado por medio de sus compañeras de trabajo. La pulla de Belén Esteban a Jesulín de Ubrique, lo más lógico es que las llame. Aunque se mostraba muy sorprendida por la noticia que acaba de recibir sobre Jesulín de Ubrique, Belén Esteban no dudaría en dar una rápida y contundente respuesta y, una vez más, hacía gala de la sinceridad que le caracteriza, lanzando un dardazo al padre de su hija desde la casa de Guadalix, lo más lógico es que las llame, apostaba la colaboradora a favor del torero. Sin embargo, luego apuntaría que cualquier cosa podría suceder, él no habla mucho últimamente, pero no me sorprende absolutamente nada, decía con sinceridad Belén Esteban ante la posibilidad de que el marido de María José Campanario no llamara a ninguna de sus hijas. Belén Esteban no puede evitar reprochar la actitud de Jesulín de Ubrique. Belén Esteban siempre ha tratado de ser muy prudente cuando de hablar de Jesulín de Ubrique se trata, esto, cumpliendo con la promesa que le ha hecho a la persona más importante de su vida, su hija Andrea Janeiro. Sin embargo, cuando algo no le parece bien, y sobre todo si le preguntan por ello, la respuesta de la tertuliana parece ser instintiva, y le resulta inevitable no expresarse cuando no está de acuerdo con algo. Fue así como una vez más, Belén Esteban le reprocha a Jesulín de Ubrique por el comportamiento que tiene con sus hijas. Belén Esteban Belén Esteban Belén Esteban Belén Esteban Belén Esteban